cómo transferir mis fotos tomadas de mi celular al computador una vez he tomado las fotos debo transferirlas al computador para eso debo conectar el celular al puerto usb del computador una vez se conecte él nos pregunta para qué se conectó sólo para cargarlo para transferir archivos o para transferir fotos entonces seleccionamos fotos y entramos al explorador de archivos de de windows como es en este caso al entrar él nos va a mostrar que tenemos en el equipo básicamente esto en este caso yo lo que debo hacer es doble clic donde está el celular el dibujo del celular y él me va a mostrar las dos memorias si yo tengo las fotos en la memoria externa entonces hago doble clic en este caso sólo tengo una memoria entonces hago doble clic en la memoria interna y él me deja ver en cualquiera de las dos carpetas puede ser memoria interna memoria externa va a tener una carpeta que se llama de sin que es donde guarda las fotos yo le doy doble clic ahí en de sin y luego en cámara pero antes debemos verificar que primero como nos está mostrando y ordenando las las imágenes que le vamos a decir que vamos a a a verlas de la siguiente manera entonces le hacemos clic en vista y queremos que nos muestre una lista de las imágenes y que no las ordene por fecha y en orden por fecha entonces buscamos acá fecha de creación y en orden descendente descendente y ahora si hacemos doble clic en cámara van a aparecer primero los vídeos esperamos que cargue y luego buscamos las imágenes y las buscamos por la fecha acá yo tengo los vídeos él normalmente le agrega la fecha y acá empiezo después de los vídeos empiezo a ver las imágenes y está la fecha de hoy 28 04 2020 entonces yo voy a copiar esas imágenes la señaló mantengo la tecla cheat o control cheat me permite señalar seguido y control me permite señalar de a una entonces control voy chuleando si las imágenes que quiero copiar en este caso son tres solo 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 estas imágenes le doy control c y voy a donde quiero copiarlas entonces por decir algo en este caso en esta carpeta si y las pego acá control b y pego las imágenes ahí entonces ya tengo las imágenes en una carpeta de mi disco duro ese es el proceso para pasar las imágenes que yo tengo las fotos que yo tome que deben ser de buena calidad que deben ser legibles para pasarlas al computador ahorita van a ver o van a ver el siguiente vídeo para que sepan cómo insertarlas en un documento de Word y